A vos solo, si te ocurre, ¿eh? Chorear dos pisos por escalera, más elaborar el doble. Dale, dale, que falta una compu y ya está. Moro. Marcia, ¿qué haces acá? Te vine a buscar para que almorcemos juntos. ¿Te parece bien? Sí, sí, qué oportuno, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta acá? Ah, pregunté en la estación. Todo el mundo te conoce, todos. Sí, sí, ya sé. ¿Qué pasa? Sacá a otra mujer de acá. Ya mismo, ya mismo. ¿Una mudanza? Sí, sí, una mudanza. Voy a llamar, voy a llamar, voy a llamar. No. Baja el arma. Baja el arma, te digo que la pongo acá, ¿eh? No más, putete, la pongo acá nomás, ¿eh? No va a pasar nada, tranquilizate. La pongo acá nomás, ¿eh?